La Casa Real ha dado un paso más en su adaptación a las nuevas tecnologías y ha estrenado un canal en YouTube. 100 días después del lanzamiento de la nueva web, la Casa del Rey ha puesto en marcha este canal, que presenta con un conjunto de vídeos que recoge los mensajes de Navidad pronunciados por el monarca. Los problemas que tenemos ante nosotros no son fáciles. Por este recorrido audiovisual se puede apreciar la evolución de Su Majestado Juan Carlos, en paralelo con todos los acontecimientos que han marcado la historia más reciente de España. En el canal de YouTube se podrá visualizar desde hoy los vídeos de actos oficiales, viajes y audiencias recientes de los reyes, los príncipes y la infanta Elena. Por contra, no habrá ningún vídeo donde aparezcan los duques de Palma, que permanecen apartados del Agenda Oficial de la Familia Real desde octubre de 2011. Por primera vez, además, se podrá seguir por este canal el mensaje de Navidad del Rey el próximo día 24, a la misma hora en que se esté retransmitiendo por televisión. Hasta el momento, los usuarios tienen a su disposición una selección de vídeos divididos por décadas al que pueden acceder gracias al canal que hoy estrena Casa Real.